Ahora sí, pueden alguien, o sea, alguno que esté en el ser humano ahorita para compartir con sus compañeros algo, ¿no? Ah, Renato, creo que quiere hablar, ¿no? Sí, Renato. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y qué tal esta gente de la promoción? Yo ahorita estoy haciendo el serún con Ayacucho y ha sido un cambio fuerte, ¿no? No solamente aprender a vivir, entre comillas, solo, fuera de casa, un cambio de ambiente fuerte, sino el idioma, la mayoría de pacientes, la mayoría habla español, pero sí hay uno que otro que no. Creo que he tenido suerte en ese aspecto de estar en un centro 1-3. Uno va al serún actualmente haciendo algo de investigación, ¿no? Sobre qué cosa implica estar en un centro 1-3, 1-2. En el centro 1-1 creo que no hay médico en ningún caso. No estoy seguro de eso, pero creo que sí. Entonces, hay este pros y contras que uno ya evalúa según su criterio, pero algo que no había considerado es cuánta gente trabaja en un 1-3. Entonces, en un 1-2, a veces he escuchado de gente que está sola. Literalmente, nadie más ese día tiene turno y uno está solo. Yo no hablo quechua personalmente, tal vez alguien sí, pero siempre en mi centro de salud hay alguien, algún profesional que me pueda ayudar con el idioma. Y eso me ha ayudado un montón. Es muy cierto lo que dice, no hacemos espirometría en muchos, ¿no? Y creo que lo que más he giseado como diagnóstico sí ha sido resfriado común, pero es probable que alguno que otro sí tenga asma o alguna patología obstructiva. Pero sí he llegado a escuchar sibilantes en algunos niños y en algunos adultos mayores. Algunos ya vienen con su inhalador y con el antecedente, pero sí he llegado a escuchar sibilantes y les hemos dado su salbutamol. Otra vez, creo que tengo cierta suerte de estar en un centro más o menos grande donde sí hay salbutamol en inhalador y así. ¿Qué más? Lo más que definitivamente se ve un montón, ¿no? Y tú también. Tenemos laboratorio en el centro, así que eso también nos ayuda mucho. Pero como dice, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico bien, preguntar bien por las preguntas, porque muchos llegan al centro y de frente dicen, me duele el riñón, doctor. Y a alguno le puede asesgar, tal vez, eso al comienzo, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Y uno hace la pregunta sacándola, el síntoma específico. ¿Es disuria de verdad o es que le duele la parte inferior de la espalda, no? Luego, ¿qué cosas llevar a hacer UMS? Otra vez, en mi centro de salud sí hay estetoscopios. Lo que sí me ha ayudado mucho es quizás libros y no necesariamente literatura de ocio, ¿no? Sino libros de medicina, porque uno muchas veces se acostumbra a ver lo mismo siempre y se vuelve bien mecánico. Y cuando llega un paciente que no tiene lo mismo, recordar en ese momento, si uno no ha estado revisando las cosas que uno ha visto de medicina interna, de medicina hospitalaria, ¿no? Que uno dice, esto debería ser manejado en un hospital, se hace un poco complicado si uno no lo revisa constantemente. Porque uno ve tantos resfriados, tantas lumbalcias, que ya se vuelve mecánico. Ok, a este le voy a dar una proteína, no requiere nada más. Entonces eso, nunca he dejado de revisar, llevar un buen libro, un manual quizás, ¿no? De medicina de primer nivel. El que tengo yo es el Washington Manual. No puede hacer promoción tampoco a uno en cualquiera, yo creo que puede ayudar mucho. Con tal de que uno no deje de repasar, porque uno se olvida por los mismos pacientes que uno ve por la frecuencia de las patologías. Lo de pacientes difíciles de tratar, creo que algo que me ha ayudado a mí mucho es darme cuenta de que no todos se van a expresar como uno espera que se expresen. Es decir, llegan los pacientes a veces, y quizás sea algo específico de Ayacucho, pero tienen una forma de decir las cosas que a veces suena un poco conflictiva, o como que tratan de, quizás agresiva, pero luego de ver a tantos que se expresan de la misma forma, uno se da cuenta de que quizás una frase que puede sonar algo agresiva para uno, están tratando de comunicar lo mismo que uno diría de una manera quizás más amable, pero de la forma en la que ellos lo saben decir, ¿no? Entonces la comunidad puede tener frases muy locales a las que uno no está acostumbrado, entonces eso puede hacer querer reaccionar al comienzo, pero uno se va acostumbrando. Entonces estar atentos para esas frases, ¿no? Que uno puede decir, ¿por qué me está hablando así, señor? Pero a veces es la forma en la que saben comunicarse la gente de la comunidad. Y ya luego de eso, si uno se esfuerza, y a uno cuando lo ven, ¿no? Corriendo de un lado para otro, tratando de llamar al hospital para que se tenga una referencia, viendo cómo está, observando al niño que está con fiebre, la gente lo aprecia, y ya quizás se calman un poco, porque sí pueden llegar, o sea, justificadamente, alguien llega preocupado por su familiar y lo ve mal. Y ahí, no sé, el resto de cosas quizás no tengo comentarios tan específicos, pero de eso sí quería hablar un poco. Bueno, ¿tú tienes internet? Sí, la verdad sí. Otra vez he tenido, creo que suerte de que el centro sea más o menos grande, más o menos cerca de la ciudad. Sí, sí tenemos internet. No es el mejor. Yo opto por llevar mi celular y mi laptop, porque tenemos computadoras, pero son muy malas. Entonces yo trabajo más en mi propio laptop. Las historias siguen siendo a mano, ¿no? Pero para ver el GIS, cómo giciar bien, cómo ya no lo fue bien, especialmente al comienzo, ha ayudado mucho a tener la computadora que estaba. Lo hay, son también las historias a mano. Consultó. Sí. Eso va a seguir. Y aunque no lo creas, para mí es mejor, no por comodidad o no, sino por algo que mencionaste, que es el automatismo, ¿no? Y está pasando en algunos pabellones que sí han cambiado sus historias y sus evoluciones a computadora. Hacerlo en Word, imprimirlo y ponerlo en la historia. Pero varios, varios son copiados y pegados cosas que hasta de otro paciente, ¿no? Entonces, y eso es una equivocación importante, ¿no? Hasta, bueno, inclusive escribiendo una historia, a veces a mí me ha pasado también que me equivoqué de historia, escribí, pero me doy cuenta, tuve que pachar eso y volver a escribirlo en el otro lado, ¿no? Pero, o si era una hoja nueva, la saco y la pongo en otro. Pero, pero, como es algo tipeado, ¿no? Se va, ¿no? Entonces, este, puede ser un peligro eso por ese lado, ¿no? Pero, si en algún momento llega la historia clínica electrónica, creo que en salud sí están trabajando así. Hay que, hay que hacer un doble check, no lo sé, pero, pero. Y bueno, es bueno que, que tengas internet, aunque sea lento, de verdad. Es útil. No, ayuda mucho. Es útil. Es útil buscar algo en tu celular rápido en el momento que estar abriendo la laptop o, este, buscar una computadora de algún sitio donde hay internet, ¿no? Este, y a veces son cosas que tienes que, como dicen, ¿no? En ese momento estás enfrente al paciente y tienes que resolver el problema, ¿no? Sí. Sí, sí. Creo que otro, otro punto que me ha llegado a afectar un poco es que se me cayó mi celular y se me maduró la pantalla. Y eso es con uno de reemplazo. Que también era, este, smartphone, pero era uno bien, bien antiguo. Casi no, no se ruía mucho. Me salvaba de emergencias. Pero muchas veces uno, como centro periférico, tiene que referir a la ciudad. Y muchas veces en la ciudad no son lo más comprensibles de que uno no tiene señal, de que uno no tiene internet. Entonces, si pueden llevar los que van un buen celular, que tenga buena capacidad de batería, porque a mí se me apagaba el celular en el transporte. Y cuando, a veces exigen, mándenme un mensaje cuando ya están entrando a la ciudad para saber, tener el equipo preparado, ¿no? Este, ese también podría ser una buena recomendación. Llevar un celular que aguante, que tenga buena carga, ¿no? Sí, porque el mío me ha hecho sufrir terriblemente. Claro, porque no van a tener, este, forma de cargar siempre, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, antes de que, creo que Karen quiere hablar, algo, bueno, gracias Renato por tu participación. Nayruz escribió en el chat, dice, si aparte hay trámites que se hacen vía correo, al menos en Junín y es obligatorio tener internet. Sí, pues claro, ¿no? También hay trámites, efectivamente, ¿no? Se necesita internet ahora para todo. Muy bien, Karen, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, yo quería, bueno, estoy yo en la misma región que Renato, en Nayakucho, en otro centro de salud. Y si es cierto, el quechua fue una limitante al inicio, yo tenía bastante pánico cuando los pacientes llegaban y solo hablaban quechua, porque me parecía un poco vergonzoso tener que que se llamarán quechua, que no hablo quechua, que fue lo primero que aprendí a decir en quechua, este, y para decirles que me esperen y pararme y traer, y con el tiempo ya perdí la vergüenza, me paro y grito. Desde otro autor aparece, igual que en Renato estoy en 1-3, así que aparece alguien que me traduce, pero también creo que si uno está pensando en adjudicar a la sierra o ya adjudicó a la sierra, es útil aprender ciertas palabras. Hay veces en las que hay algún traductor, pero están muy ocupados, y hay muchas cosas que se pueden llegar a entender. Yo me aprendí algunas partes del cuerpo, los números, para que me digan cuántos días llevan las molestias, hasta que venga el traductor, o han habido a veces, y ahora último hasta que estuve trabajando, que podía incluso ser casi sola en las consultas sin un traductor, porque eran palabras que yo ya había escuchado muchas veces y ya me había acostumbrado a adaptar más o menos lo que pensaban hablando para entenderlo. Ese es un punto. También hay un... En las primeras semanas, llegó el Ministerio de Cultura a mi centro y me informaron que hay un traductor 24 horas por llamada del Ministerio de Cultura, Si quieren, luego les paso el número. No lo he usado, la verdad, porque siento que los pacientes me mirarían raro, pero de repente alguien les puede ayudar. Entonces sí, es una herramienta muy buena y muy pocos la conocen aparentemente. Así que eso también está chévere. Y bueno, también yo quería hablarles sobre la salud mental. Yo soy una persona que personalmente me gusta trabajar con mucha gente en el Hospital Cayetano, que ha sido donde he rotado más. Siempre estaba lleno, el equipo era grande, en casi todos los servicios. Y por eso también cuando escogí las plazas, apunté algo en lo que haya un gran equipo, un equipo amplio. No necesariamente muchos médicos, pero que haya más gente aparte de mí, dos personas, algo así. En el centro, porque yo soy una persona a la que se siente cómoda trabajando más o menos en equipo. Entonces adjudiqué a una plaza donde tenemos 10 serumistas, somos 35, es prácticamente un policlínico. Lamentablemente por eso tenemos mucha carga y eso fue uno de mis, fue mi talón de Aquiles al inicio. Era mi primera práctica como médico en toda mi vida y comenzar de frente con 40 al día fue todo un reto, la verdad. Yo me sentí abrumada los primeros días, literalmente en mi segundo turno. O sea, lo último que dije en ese turno fue renuncio. Fue muy duro para mí adaptarme, pero ahí me di cuenta que yo había escogido bien mi plaza, porque ese mismo día que dije renuncio, aparecieron todos los serumistas en mi consultorio a decirme cómo te podemos ayudar. Y no eran de medicina. Estaba el serum de nutrición, de psicología, de enfermería, del farmacéutico, todos los serums, siendo mi red de apoyo y me conocían media hora del almuerzo. Pero aún así estaban dispuestos a ayudarme en, ¿no? Lo que les dije que necesitaba era un abrazo, porque estaba abrumada, ¿no? Y me explicaron que lo que me faltaba de papel lo podía hacer al día siguiente, que no me desespere, que los acompañé una vez porque ya era hora de salida. Entonces, obviamente con el paso de los días me adapté, aceleré también, pues, el tema del papeleo, pero el hecho de tener más gente en mi centro, y yo sabía que iba a ser duro el proceso de adaptación, a mí me ayudó mucho. Entonces, no digo que sea lo ideal para todos, pero de repente como uno ya mismo se conoce qué tal trabaja en mucho grupo, o si trabajan mejor solos, podrían también considerar eso al momento de adjudicar una plaza, porque a veces en los reviews te dicen cuántas personas trabajan en un centro. O te haces una idea, en un 1 o 3 sí suele haber bastante gente, en un 1 o 2 menos, y en un 1 o 1 mucho menos, ¿no? Creo que esas eran mis principales recomendaciones. Ah, y hay regiones que tienen patologías bien específicas, aparte, bueno, de las más comunes. En Ayacucho tenemos un montón de tifoidea, yo no lo sabía, nadie me lo dijo, pero comenzaron a llegar casos, y yo estaba yo dudando, como, ¿qué es esto? Era dengue, pero acá no hay dengue, y eran síntomas muy raros para mí, que yo nunca había visto tifoidea, pero literalmente podemos diagnosticar de 10 a 15 tifoideas al día, es todo un problema, estamos viendo de reportarlo, pero de repente preguntarle al serumista anterior, como que realmente, ¿cuáles son las patologías más usuales? No es tan tonto como yo pensé que sería, yo nunca le pregunté a mi serumista anterior, ya luego de ver todas las tifoideas, le dije, ¿tú también veías esto? Y me dijo, sí, hay un montón de tifoidea en Ayacucho, pero nunca está de más preguntar algo, porque realmente se pueden llevar una sorpresa, así que no tengan miedo a preguntar, chicos. Muy bien, Karen, gracias por tu participación, y es cierto esto del quechua, ¿no? Les decía que yo hice mi serbún, a pesar que era capital de provincia, sí, mucha gente hablaba quechua, quizá la suerte que yo tuve fue que hice por serum, perdón, hice el serum por salud, y en el salud los que están asegurados son los profesores, y la mayoría de profesores que hablan castellano y quechua a la vez, entonces no había mucho problema, pero sí había algunos casos que venían, sí que no eran profesores, eran los esposos o convivientes, perdón, ¿cómo le llamaban en el seguro? No me acuerdo la palabra, pero y hablaban quechua o los padres, etcétera. Entonces, también tuve suerte que la técnica era del lugar, ¿no? Era nombrada, dos técnicas tenía, ahí ese es otro punto, ¿no? Algo que mencionó Renato, ¿no? El equipo de trabajo. Las dos técnicas eran de la zona, ¿no? Eran nativos, naturales de ahí y hablaban quechua y ya me traducían, ¿no? Pero definitivamente habré aprendido dos o tres palabras, ¿por qué? Porque tuve esa facilidad, pero es algo, algo bueno, esa recomendación, ¿no? De que aprendes algunas palabras y ahora en web debe haber también diccionarios, etcétera, que quizá también puedan ayudar, ¿no? y eso, ¿no? En la sierna sí tienen que, van, perdón, les va a tocar pacientes a atender que hablen quechua puro, pero quechua y no solamente no les entiendan, perdón, no entiendan ustedes, sino que no les entiendan a ustedes, ¿no? Entonces tiene que haber un tema de, ya, alguien me traduce, pero también lo tienen que traducir ustedes a ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen que dar recomendaciones médicas, explicar cómo tienen que tomar el medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí obviamente va a tomar más tiempo, ¿no? ¿Alguien más que esté conectado y quiera? Ah, ahí está, Nayru, muy bien. Hola, chicos, ¿qué tal? Creo que la experiencia que tenemos Renato, Karin y yo coinciden en varios puntos porque en mi caso yo también soy un 1-3 rodeada de muchísima gente, de muchísimos profesionales de la salud, no médicos porque solamente somos los médicos en mi post al menos, pero un poco por ahí también quería aprovechar para hablar de eso. Creo que el tema médico, más o menos todos vamos a ser capaces de manejarlo bien, ¿ya? O sea, creo que todos cuando empezamos las primeras consultas podemos dudar hasta de ver un paracetamol con cierta seguridad, ¿no? Pero hay ciertos aspectos a los que te empuja el serum, sobre todo cuando ya empiezas a trabajar con mucha más gente, que la carrera nos los ha inculcado de alguna manera, pero no diciéndote, ok, acá estás aprendiendo a, por ejemplo, dirigir un equipo, acá estás aprendiendo a manejar una emergencia al 100%, a decirle qué persona tiene que hacer qué cosa, qué persona tiene que hacer la otra, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en mi caso sí chocó un poquito. Eso puede ser a veces por la forma de ser de cada uno, ¿no? hay gente que, pues, tiene don de gente, ¿no? Y alto que encaja muy bien con los grupos y otras personas que no. En mi caso, por ejemplo, lo que pasó fue que al inicio todos pensaban que yo era muy fría con ellos y nadie tenía la confianza de decirme nada. Entonces, era como que de una forma no me pasó lo que le pasó a Karen, sino que mis primeras semanas estuve más sola que nadie en mi posta, súper aislada, porque pensaban que era muy fría e inclusive en algunas ocasiones me dijeron de que si de la misma manera que hablaba con un restaurante hablaba con los pacientes y me hicieron dudar a mí misma de que quizás el trato que yo tenía con los pacientes no era el adecuado, ¿no? Pero hablando con los mismos pacientes ellos pedían regresar conmigo entonces dije ok, no es tanto por ahí. Empecé a soltarme más con el equipo y se empezó a trabajar mejor con mi equipo ya porque ¿qué ocurría? O sea, cuando llegan las emergencias sobre todo sales como médico a atender y tienes que manejar un montón de gente. Bueno, nosotros por ejemplo en 1-3 sí tenemos un montón de gente. En mi caso, por ejemplo, en mi posta somos personal contratado más o menos 40 personas y encima mi posta está muy cerca de la ciudad yo estoy haciendo cero por Huancayo y hay varias facultades de medicina, enfermería, obstetricia. Entonces, tengo internos de medicina enfermería y obstetricia. Con todos ellos somos prácticamente 60, 70 personas diarias. Entonces, llega una emergencia todo el mundo con la gana de atender, ayudar, sale y tienes que dirigir a muchísima gente. O sea, ya no solamente vas a trabajar con tu enfermera o con tu técnico, ¿no? Que también vas a tener que saber cómo darle orden, saber qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo te puedo ayudar, cómo no. Pero después también a manejar un montón de gente. Es decir, tú tienes que ir llamando, tú tienes que ir coordinando la referencia, también meto el papel, hay que hacer tal cosa. ¿No? Entonces, eso yo pensé que, digamos, en la carrera lo tenía bien practicado, pero cuando llegó el momento y sobre todo como les dije que tenía esta situación de que pensaban que era fría, distante como el resto, pues costó bastante. ¿Ya? Pero bueno, son experiencias de cada uno, digamos, ¿no? Entonces, pequeñas cosas que les quisiera decir a los que están presentes, que están por adjudicar. Primero eso, que vayan con todo menos con miedo. La parte médica ya la tenemos y siempre se puede reforzar, siempre podemos mejorar. Cada consulta, digamos, es una oportunidad de mejora, ¿ya? Como decía Renato, hay ciertas patologías que hacen que empecemos a estar muy mecánicos con, ok, ya tiene esto desde la primera cosa que te dice ya voy a ir haciendo la receta porque ya sé que tiene, ¿no? Pero después van a venir cosas extraños, alucinantes a veces. A mí me han venido cosas que no pensé verlas y que son oportunidades, como les digo, de estudiar, repasar un tema que, pues, lo habíamos visto quizás en Clínica Médica 1 y no lo habíamos vuelto a ver, ¿no? Y quizás no vas a hacer el trato completo, pero sí puedes enfocarlo lo suficiente como para que cuando lo lleves al hospital o lo refieras, puedas ya orientar mejor el diagnóstico con el que lo estás presentando. Es diferente que tú simplemente digas que le escuchaste un soplo a que le hagas la anamnesis completa y ya orientes más o menos cuáles podrían ser las posibilidades diagnósticas. Es diferente para el hospital que tú le presentes un caso súper básico diciendo que encontré tal cosa y es raro a algo que, oye, mira, se podría hacer tal o cual. Al menos en mi red y micro red nos permiten mucho este tema de la discusión de casos. porque no sé cómo lo estarán haciendo los chicos pero al menos acá en Junín se están dando mucho peso a la telemedicina en el sentido de que los centros de salud tenemos que presentar los casos al hospital para que sean aceptados. Es un trámite pedioso, no les voy a mentir, o sea, formatos, firmas del paciente, fotos, grabaciones, mandar correos, que es lo que les estaba comentando para lo que obligatoriamente necesitamos internet, pero llega un momento en el que, digamos, se mandan el link, puedes hablar con el especialista y a mí se me han tocado varios especialistas que me han dado la oportunidad de presentarles el caso, opinar, realmente hacer una discusión médica, ¿no? Que es positivo tanto para el paciente como para mi información como médico general ahorita, ¿no? Entonces, es bueno, ya les digo que enfrenten los casos, cosas que encuentren, estudiarlas más, recordar que dentro de lo que cabe nosotros al atender al paciente en primer nivel tenemos un poquito más de tiempo para conversar con el paciente, ver qué cosas han pasado antes, de cosas, quizás le han dicho otros médicos, hacer una análisis un poquito más completa. A pesar de que eso, bueno, seguramente que cuando ingresen a sus postas les van a decir que ha salido una nueva ley que dice que el tiempo de consulta en atención primaria se reduce a 10 minutos, que nunca debería cumplirse porque al menos en el link es prácticamente imposible por la cantidad de formatos, papeleo que tienen que llenar en cada consulta. ¿Ya? Pero de todas formas, por ejemplo, yo tengo pacientes que regresan del hospital y me cuentan cómo han sido sus consultas en el hospital y muchas veces me dicen como que doctor, usted me escuchó mucho más de lo que me escuchó el especialista, ¿no? Entonces, ya no entiendo cómo él va a saber qué tengo si ni siquiera me dejó hablar. Entonces, aprovechen esos chicos el contacto con el paciente. Como les daba con el doctor, hay pacientes difíciles que solo van a encontrar en todos lados. Ya, este, a veces cuesta mucho manejar esas situaciones, sobre todo las primeras veces, a menos a mí personalmente, me chocó bastante que un paciente, por ejemplo, no esté de acuerdo en que yo no le estoy dando antibióticos a su hijo o que por qué no le he dado prednisona cuando la otra vez o todos los médicos le han dado prednisona me han llegado a decir que qué clase de criterio médico tengo, que por qué no les estoy dando esos medicamentos, que a mí me está pagando el Estado para que yo los atienda a ellos como ellos deben o como ellos quieren. Entonces, este tipo de situaciones a veces cuesta manejarlas, ya, pero al menos tengo la suerte de que en mi población son casos muy contados y la mayoría de pacientes por ejemplo ha entendido por qué no les estoy dando corticoides en cada resfrio, este, por qué no les estoy dando tantas ampollas, por qué no les estoy, este, poniendo medicamentos endovenosos, porque se van a dar cuenta que lamentablemente ese es el manejo que a muchos de los pacientes les gusta, ya, simplemente te dicen no, este, yo pastillas no, solamente por la vena, siempre me funciona por la vena o si no, yo no, esa pastilla me cae mal al estómago, prefiero que sean no apoyan, entonces son situaciones que al menos en la mayoría de los casos conversando con el paciente como decía el doctor, o sea, dedicarás 15, 20, 30 minutos a hablar con el paciente y explicarle el por qué, pero si ese paciente realmente conecta contigo, se entiende, va a ser un paciente primero que te va a buscar y ya, y segundo que, este, el trato que vas a tener con él y los tratamientos van a ser los adecuados, o sea, tenía pacientes que como les digo, me reclamaron a un principio, se les explicó y cuando simplemente se dieron cuenta de que sin corticoide ni ampolla les pasó su resfrío en la misma cantidad de tiempo que la otra vez que le pusieron mil cosas por la vena, vienen y me dicen, ¿no? como que, ah, doctora, sí, me funcionó, sí, estoy muy bien de eso, ahora, la buscaba por otra cosa, ¿no? Entonces eso también pasa bastante. Eso, chicos, un poquito desordenado, pero más o menos eso era lo que les quería confrontar, para los que estén acá que vayan a elegir estos tres días, muchísima suerte, conversen bien con los antiguos serumistas y, bueno, eso, que de todas las plazas se sale, chicos, realmente, sea buena plaza, sea mala plaza, ustedes van a ser pasas. Gracias, Nairus. ¿Alguien quiere preguntarle algo directamente a Karen, a Nairus, Renato, algo que no vayamos, tengan una duda ahorita? Yo tengo una pregunta, pero, o sea, en verdad es para cualquiera que sepa y pueda responderla, porque la verdad es una pregunta que me tiene muy nerviosa, pero, o sea, básicamente quería, o sea, saber por ejemplo para hacer la residencia aquí en el Perú, ¿cuánto sería la diferencia en puntaje o qué tanto implicaría el puntaje entre escoger un establecimiento que me da ocho puntos y uno que me da diez puntos? O sea, la diferencia entre uno y otro es mucha, porque la verdad que no sé cómo funciona esto de los puntos, o sea, por ejemplo, esos diez puntos equivaldrían a cuántas preguntas versus esos ocho puntos a cuánto y qué es lo que tendría que hacer o qué. A ver, por ejemplo, van a tocar en Guanaju, ¿cuántos puntos tienen ahorita? Mi plaza es, este, la mía es seis puntos, o sea, como les comentaba, la mía está veinte minutos de la ciudad, es un uno tres, no tengo abismos ni cosas extrañas que está pidiendo el Minza para darte puntaje, entonces, es una plaza que me está dando puntos simplemente por estar en la altura, ese es el resumen, es seis puntos me da la mía, pero esa pregunta sí que no la sé, creo haber visto en alguna norma o alguna guía sobre el examen de residente que te da el cambio, o sea, seis puntos son tantos, es tanto, creo haber visto esa tabla en algún momento, pero no lo sé específicamente, perdón. Yo sí tengo abismos, este, yo soy G de cinco, o sea, diez puntos, creo, y, y claro, no estoy muy lejos de la ciudad, pero sí, la ruta es un poquito fea, pero, la verdad, este, Natalie, no estoy seguro de cuánta, cuánta diferencia en puntos sobre veinte hace, este, aunque se supone que son diez, ¿no? O sea, el máximo te pueden dar diez, los grados de dificultad, pero la verdad no estoy seguro, la verdad no sé. Yo soy G de cuatro, ocho puntos, también tengo abismos, este, pero, igual, estoy cerca de la ciudad, hay transporte todo el día, mi plaza no se está abriendo para esta comunidad, pero, este, estoy casi segura, Natalie, haber escuchado, no sé cuánto era el puntaje que, al que equivale cada uno, pero, recuerdo que por cada grado de dificultad que disminuías, eran como dos puntos en el examen de residencia, eso era lo que yo recordaba, de dónde, no me acuerdo, pero, este, eso, entonces, me mencionaba mucho pues que una cosa es diferenciar entre G de cinco y G de cuatro, son perder dos puntos, pero cuando ya pasas de G de cinco a G de dos, ya no son dos puntos, son seis puntos, entonces, es un poquito más doloroso, ¿no? El, el, el cambio, pero también recuerda que hay otras cosas que te agregan un puntaje para el examen de residencia, creo que trabajar en el estado un año, que por cada año te da un puntaje, hay varios factores, pero, no sacrifiquen su seguridad, este, por, por nada, realmente, y, ah, doctor, también, hay unas plazas, hay un listado de plazas, o sea, prohibidas, que nos solían pasar cuando estábamos por adjudicar, en las que han tenido denuncias por acoso, o ya fallecido, algún serumista, obviamente esas fueron las primeras que eliminé, yo en mi, en mi Excel, cuando adjudiqué, y considero que sería bueno que las tomen en cuenta, porque, pues, hay regiones donde hay muchos de estos casos, entonces, hay que tener cuidado. Claro, y el puntaje mayor de los coques es 10. Ya. Hola. Sí, ya, con respecto a lo que dijo Karen, actualmente hay una página en Instagram, que se llama literal Contigo Médico Joven, y ellos han publicado un mapa de, o sea, es una publicación desde el mapita del Perú, y hay como un semáforo, y abajito está un link donde entran, y hay plazas, serums, que están, por ejemplo, en rojo, y te dicen como que por qué, ¿no? Y hay desde, qué sé yo, muchos abismos, o acoso laboral, o que no te pagan, o que como que, no sé, todo ese tipo de condiciones, como que para que los vayan descartando. Sí, está en Instagram, se llama Contigo Médico Joven. Tiene Facebook, creo. Sí, también tiene Facebook, pero, este, no uso como, ajá, y Adira acaba de ponerlo en el chat, es como un Power B, entras ahí, y cada, o sea, haces click a la plaza, y como que te sale en qué departamento está, y te cuenta como que los antecedentes de esa plaza, ¿no? O sea, hay plazas que no tiene reseña, bueno. Y lo otro, o sea, con el tema del residentado, ah, bueno, también depende, por ejemplo, de la especialidad a la que empieces a adjudicar, porque, por ejemplo, las especialidades más competitivas, al menos en el Perú, o las que es como que requieren más puntajes más altos, son usualmente, este, oftalmología, cirugía plástica, dermato, entonces, este, como que ahí sí, como que ciertas centésimas puede hacer la diferencia entre si quedas o no quedas, o adjudicas a un hospital que te guste o no, pero hay especialidades que son un poco menos competitivas, entonces, como que no, no pesa tanto tu, o sea, sí, obviamente sí pesa, pero esa, esa centésima no es, no es tan crucial. Ah, y lo otro es que tratan en lo posible de hablar con los serumistas del, del año pasado, o sea, si ponen en Google, ponen plazas adjudicadas del año 2023, como que te sale el nombre de la plaza y quién adjudicó, entonces, puedes buscar a esa persona en las redes sociales, como tipo Instagram, Facebook, y, bueno, la mayoría de casos sí lo encuentras y como que te presentas, dices, hola, quiero adjudicar a tal, y como que ellos te pueden dar una opinión más fresca y honesta de cómo es su plaza, dependiendo si te responden o no, porque hay personas que no te responden, ok, gracias, ya que alguien más quiere preguntar algo, y no, igual lo podemos dejar para nuestra reunión, si es que existe, pero quiero terminar con esto, primero, ¿no? ¿qué es ser médico? ¿o qué es ser médico? bueno, como les dije, la mayoría de esta reunión es opinión o percepción mía, lo primero, pienso yo, ¿no?, que deben tener en cuenta es que ser médico es servir a la gente, ¿no? si alguien, y espero que ya, de todas maneras, esto es nuestro trabajo, la forma en que nos vamos a alimentar la vida, toda la vida, con la que nos vamos a alimentar, seguir estudiando, mantener a familiares, familia, etcétera, etcétera, pero la base es que estás atendiendo personas, ¿no?, y esas personas le están sirviendo para que puedan curarse, que puedan no morir, puedan prevenir sus enfermedades, también algo que no se toma mucho en cuenta, ¿no?, la mayor parte de la medicina es resolutiva y no tanto preventiva, y para eso debe pensar en las personas, ¿no?, y como dijo algo Neiru, simplemente que les escuches, a diferencia de otros médicos, gana bastante, gana bastante, y a veces hasta el paciente se siente mejor, ¿no?, y va a entender o va a prestar más atención a lo que les quieres decir o quieres comunicar, porque se da cuenta que le preocupas, ¿no?, pero de todas maneras también va conectado a eso, el ser médico necesita conocimientos y siempre buscar una excelencia, ¿no?, siempre buscar no quedarse, también lo mencionaron algunos de ustedes, ¿no?, solamente en lo que ven todos los días y piensan que saben, ¿no?, por ahí se les puede escapar algo o algo que no vieron, yo hasta el 2017 no conocí nunca la deficiencia de vitamina D, ¿no?, pues a partir de ahí busqué un paciente, sabía que, me di cuenta que existía, busqué embliografía y aprendí de ese tema, hasta el 2021 no sabía que existía la cefalitis distinto inmune, hasta que me toque un paciente y a partir de ahí leer y leer y leer y ahí he aprendido ese tema y a buscar esa enfermedad en algún paciente que pueda tenerlo, ¿no?, y en medicina nunca se va a dejar de aprender, si creen que aprendieron todo, ni siquiera les diría hasta que cuando se jubilen van a aprender toda la medicina, no se puede, pero pueden aprender poco a poco con lo que pase cada paciente que les va tocando, y eso, vuelvo a repetir, se lo dije más temprano en la charla, depende absolutamente de ustedes y que usen adecuadamente el internet, Google, la bibliografía, su celular, su laptop, etcétera, etcétera. El otro tema es los pacientes y familiares, reconocer que pueden estar sufriendo y eso llevar a múltiples reacciones, que a veces hay personas que no son así, pero cuando están sufriendo o cuando están estresados o cuando están con problemas de que les falta dinero, etcétera, etcétera, relacionan distinto. Y algo, aparte de la escucha, aparte de escucharlos, perdón, aparte de interesarlos, aparte de dedicarles tiempo, nuevamente, véanlos como si fueran sus padres o hermanos, creo que es la mejor forma de mostrarles que les interesa. Las hermanas más frecuentes, ya las mencionaron algunas, que hay en Ayacucho principalmente, y las que les mostré en estadísticas, créanme que no, lamentablemente no se dio a cambiar en 20, 50 años, no lo sé, van a seguir siendo por lo menos desde 2011 y quizá desde antes, sí, porque me acuerdo de ver las estadísticas de 2005, ahora mismo, estamos hablando de más de 15 años, pero, 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 también, y esto no lo hemos hablado, pero están aumentando las enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, y aunque no crean, las lumbalgias no son agudas, son crónicas reagudizadas, lo mismo que las cefaleas tensionales, también son crónicas reagudizadas, también hay que reconocerlas, tratarlas, y la depresión, es cierto que hay otra, o puede haber otras enfermedades mentales, pero la depresión mayor es algo, no solamente frecuente, sino lamentablemente subdiagnosticado, y obviamente, si no lo diagnosticas, no lo encuentras, no lo vas a tratar, o lo vas a tratar inadecuadamente, pensando que, no sé, pues es lo único que le das estimulantes, o le das algo para que duerma, no lo sé, en lugar de pensar, o buscar los criterios para diagnosticar la enfermedad y darle el tratamiento correspondiente, y eso trae problemas, pues, la depresión puede estar latente, latente, y nuevamente, no solamente en pacientes, familiares, etcétera, a veces uno no se da cuenta, y a veces el paciente no te va a pedir ayuda, a veces uno tiene que intervenir, porque cuando uno está deprimido, a veces se nota en la cara, o se nota el cambio, como les dije, a este residente, que ya terminó, ya no está en el hospital, yo lo conseguí a reúno, ya ha habido por aprender, por preguntarme, pero, después totalmente apesadumbrado, cabizbajo, ustedes se deben dar cuenta, no solo con pacientes, quizá amigos, compañeros, etcétera, etcétera, no le va a pedir ayuda, pero, lo peor que puede pasar, o me pudo pasar, es que me di autor, no es asunto, ¿no? Ya, yo, interesé, cumplí, pero la mayoría de veces, créanme, los pacientes, o quien esté así, se va a soltar, ¿no? Se va a soltar, me ha tocado con pacientes también, que vinieron por otra sintomatología, pero se notaban deprimidos, Entonces, le preguntaba y decidía, y en ese momento se suelta, ¿no? Paciente a llorar, y a decirme, sí, tengo problemas con mi hijo, que es drogadicto, etcétera, etcétera, que nunca me lo iba a decir, si yo no incidía, en ese punto, ¿no? Igual, ¿no? Le doy tratamiento, ¿y por qué? Porque si yo le doy, digo, anda a psiquiatría, para que saque la cita, para que lo vea, va a pasar tiempo, y lo puede abandonar, o puede no ir simplemente, ¿no? Puede haber un tabú, en ese sentido, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden diagnosticar, ¿no? Ya lo dijo Nero, ustedes tienen la capacidad, de poder diagnosticar a esa enfermedad, e iniciar el tratamiento, y ya después, y si le dije a ese residente, no mira, ha mejorado todo eso, pero te sugiero que, continúes por un psiquiatra, tu amigo lo escoges, y un psicólogo, para que, también haga psicoterapia, ¿no? Pero le cambias la vida, ¿no? Era literalmente, él, y me dijo, sí, me ha cambiado la vida, el tratamiento, y lo único que no se te puede es hacer la vida, nada más, nada más, ¿no? Algo que te cambie la vida, así en un momento, poco más de, de dos semanas, ¿no? Y eso afecta su trabajo, tal cual como se lo he descrito, tanto del paciente, el familiar, o alguien, hasta amigos, puede, nos puede tocar en ese, en ese, con ese problema, ¿no? Ok, muy bien, gracias a todos los que se quedaron, a todos los que participaron, eso sería todo por hoy, hay algunos temas que han quedado, si les parece, si tienen tiempo, podemos tocarlo, el siguiente domingo, si no, no hay ningún problema, y bueno, ya nos contarán también, si es que, este, porque obviamente esta semana, es el tema de la publicación, quizá ya con, con, la realidad, ¿no? Uy, me tocó esto, ¿a dónde vamos? Vamos a buscarlo en esa página, ¿no? Puede ser también, creo que puede salir algo, algo, algo bonito también, Muy bien, entonces, gracias, un gusto verlos de nuevo, cuídense, Gracias Doc, ya nos vemos, cuídense, gracias a todos, gracias, chau, chau, gracias Doc, nos vemos, chau chicos, suerte, gracias Doc, suerte, suerte a todos.